Si alguien tiene la oportunidad de enviarle este video a Bad Bunny, que se lo haga llegar. ¿Qué tú le ves a Tokicha? ¿Qué habilidad histriónica tú le ves a Tokicha? ¿Qué talento tú le ves a Tokicha, Bad Bunny? ¿Para treparle en tu concierto con tantos artistas buenos dominicanos? Hay muchos dominicanos que no se sienten identificados con él. O sea, no los representa. Hay muchos que se han dejado sentir el representante. Y hay muchas figuras públicas que se sienten que Tokicha no los representa para nada. Si hay un grupo que sigue, pues la siguen. Pero hay gente dominicana que no va con eso. Que no se sienten representados por ella. A lo mejor es que yo no he cogido todavía su afinación. Vamos a escucharla, a ver si está por ahí. La tenemos por ahí. Ay, Dios mío, Dios mío. Vamos a tener que ver ese especial un par de veces así y logro coger su afinación. Va a sacar un disco Tokicha con la sinfónica. Y va a tener el tema como... Sí, va a tener tema como... Yo, 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 yo soy una perra en calor. A cualquier flashlight le llaman estrella. Chicos... Y oye, oye, bueno, te repito, no es... A cualquier canto de hielo le llaman helado. No es hate, no es hate. Porque hay muchos cantantes dominicanos que la tienen prendida. Tokicha, ¿quieres decirte algo al oído? Sí, dime, cariño. Oye, ahí es da. De manera, de manera.